La ex esposa de un cantante famoso me pidió una canción que me dejó con la boca abierta. ¿Me puedes pasar un número de teléfono? Le dije, sí, claro, y le pasé mi número de teléfono. Y me dijo, ok, te marco, solo te encargo mucha discreción. Yo le puse, sí, claro, no te preocupes. Antes de que digan, tienen que ver el final de la conversación para que vean por qué estoy platicando esto. Ella es la expareja de un cantante muy famoso. Tiene todo lo que cualquier persona pudiera desear, ¿no? Una vida con dinero, con viajes. Ella me platica que al principio era amor y duraban mucho tiempo enamorados, pero después, conforme la fama fue llegando, el amor se fue acabando, se fue terminando. Empezaron a entrar los problemas y más polémicas y una tras otra. Hubo muchos detalles donde me dice que en algunas discusiones había muchos llantos, que ella a veces de la desesperación golpeaba la pared y que le decía, cálmate y parece que vas a derrumbar la pared con un golpe. Me pidió que hiciera una canción donde sueltas a una persona que aunque la amas, sabes todos los problemas que eso conlleva y la dejas que se vaya, la dejas en libertad, porque habían acordado ellos dos como pareja separarse. Ni él iba a ser el culpable, ni ella iba a quedar como la culpable. Hace un par de días me mandó unos mensajes a mi WhatsApp y me dijo esto, Meño, he estado viendo tus videos que has subido contando las historias de tus canciones y me gustaría que cuentes la historia de Te Dejo en Libertad. ¿Crees que se pueda? Y yo me quedé asombrado porque pues ella me dijo que quería absoluta discreción. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Quieres que cuente la historia? Pero es muy fuerte. Y ella me contestó, sí quiero que la cuentes, solo un favor, muy grande. No digas mi nombre. Sé que muchas personas están pasando por lo mismo que pasé y sé que esta canción les va a ayudar como a mí me ayudó. Para cantar esta historia de una mujer, ocupaba también que una mujer cantara esta canción. Así que le hice la invitación a mi amiga Luz María y ella aceptó a cantar esta canción conmigo y se llama Te Dejo en Libertad. Y de corazón espero y esperamos que esta historia se conecte con ustedes. Dice. A mí también me va a doler ver que estás haciendo una maleta. A ti también te va a doler y ver que esta vez te abro la puerta. Hoy te dejo que te vayas. Te libero de la caricia de mis brazos. Una escoba para amarrar los pedazos. Eso es todo lo que ocupa este fracaso. Hoy te dejo que te vayas. Ve y celebra que esta noche sales libre. No te olvides de contarle a todo el mundo Que de nuevo ya te encuentras disponible Diles que al final el que estuvo mal fui yo Y te dejo en libertad. Un año seguro.